Los sentimientos son como puñales, te echo de menos Y no entiendo por qué quizá el mañana Cure las heridas que me hizo el ayer Pasan los años, reviso los daños Y en mi cabeza algo no marcha Bien, no me haces caso, ya no te quiero querer Y lloro delante de un vaso vacío en un bar Soy un pirata en un bar caribe De una carretera general Pocos son los sueños que me quedan vivos Muchos los anzuelos que dejen mordidos Lloran los huesos de este calavera Todos los ratones de este cuatro letras Lleno de princesas, ligeras de ropa De sangre caliente y con el alma rota Que de tantas óseas que les dio la vida Llevan por bandera un tanga y una liga Veo luminoso, pon la carretera Son cuatro letras Creo que pone cruz Tiras pa'lante, que hoy estoy más tierno que el Winnie the Pooh Vamos pa' adentro, fijo un objetivo Cambia el chip, primo No has venido a ligarnos al pirata En busca y captura en el caribe bar Y lloro delante de un vaso vacío en un bar Soy un pirata en un bar caribe Y una carretera general Pocos son los sueños que me quedan vivos Muchos los anzuelos que dejen mordidos Lloran los huesos de este calavera Todos los ratones de este cuatro letras Lleno de princesas, ligeras de ropa De sangre caliente y con el alma rota Que de tantas óseas que les dio la vida Llevan por bandera un tanga y una liga Pocos son los sueños que me quedan vivos Muchos los anzuelos que dejen mordidos Lloran hoy los huesos de este calavera Todos los ratones de este cuatro letras Lleno de princesas, ligeras de ropa De sangre caliente y con el alma rota Que de tantas óseas que les dio la vida Llevan por bandera un tanga y una liga Si yo soy un bucanero Sin parche ni partapalo ¿Para qué coño los quiero? Si yo no soy de los malos Yo soy un pirata bueno Que encallado entre tus piernas Devontado del mar revuelto De tu levantar de cejas De cuando frunces el seño No hay mensaje en mi botella Si yo soy un bucanero Sin parche ni pata de palo ¿Para qué coño los quiero? Si yo no soy de los malos Yo soy un pirata bueno Que encallado entre tus piernas Devontado del mar revuelto De tu levantar de cejas De cuando frunces el seño No hay mensaje en mi botella No hay mensaje en mi botella Y aquí vemos En tan romántica canción Ah, puso Cristinita Muchos likes Además de ya todos los que ha puesto Divina Que preciosa eres Y te agradecen muchísimo Y ha puesto corazoncitos también Y este Bien, dijo muy bien Y dijo Cristinita Abuelo, échese un shot Como no, ahorita no lo echamos Y dice Cantó Cristinita Ya no quiero querer Qué buen gusto tienes Y qué linda canción Cómo me quedó el saco Dice Guaco, Cristinita ¿Quieres ser mi novia? Mire, qué bonito Aquí ya se están Conociendo un poquito más Los primitos Entre primitos Cristinita pone Corazoncitos Y caritas Muy bellas Con Con corazón Caritas felices Con corazoncitos Vaya para ti Igual, preciosa Todo Nada más que el doble El doble Porque eres genial Y te quiero mucho Cristinita dice El mejor Luego Gracias Te agradece mucho Tu comentario Y le respondió Cristinita Cristinita A Ewako Conquístame Eduardo Mira qué bonito Y luego Capturó el momento Cristinita Puso corazoncitos También Y dice Cristinita Con el alma rota Puso caritas felices También con corazoncitos Varias Vayan Muchas más Para ti Y dice Yo soy un pirata Bueno, ¿verdad? No hay mensaje En mi botella Está cantando frases Sí, claro que sí Y dice Alegut Alegut Bravo Abue Y aplaude Y pone una estrellita Muchas gracias Necesita bella Y por estar aquí también Vayan corazoncito Como ese que pusiste Pero más grande Para ti Y gracias a todos Gracias por ver el video